¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo video personal Yo ya os traigo un video con mi primo Hola Vamos a hacer la segunda parte de batalla de clanes Os voy a dejar la primera parte En el canal de mi primo en la descripción Y nada, empecemos Voy a poner esto aquí Y empecemos Dale a Enasa a ganar ¿Lo tiras? Tengo otro Bueno, eso puede llegar a ser torre No torre, pero daño No, qué mala suerte Tiene una flecha para tirar Toma Toma Toma, tira Bueno, no defendemos eso Bueno, hemos empezado bien ¿Queréis ir a la otra torre o tiramos eso? No, no, vamos Terminamos de tirarla Con un ataque no tan fuerte No tan fuerte No, con dos bolas de fuego Una bola de fuego y un tronco Digamos No, no sé, no sé nada Vale, si no estoy a tropear esqueletos Uniros a mi clan por favor A nuestro clan Así podéis estar conmigo Con Asa Y con unos patos Somos bastante buenos Tírala No tengo el exil, pibe Vale, hay que aguantar nada Se llama así Royale el clan Por lo que no lo sepa Con... No sé si no Con tomo masúscula Con tomo masúscula Que yo sepa, sí ¿Tienes trobo con... Sí, tengo, tengo, tengo No tiene tropear esqueletos Tiene un... Tiene un... Tiene un... Tiene un... ¿Qué tiras? Modo directo ¿Qué daño? Eso tiene un mago eléctrico Ay, mi vida Dime que llega antes de él No No importa, la tiene boca Yo creo que esto es partida para nosotros No No me confío, pero... Uy, esa bola de fuego que viene dentro Si tienes tronco... Lo tiro, eso es el tronco No, no, no Mira que viene esa bola de fuego Bien Tira de todo, tira de todo Tira de todo Bien ¿Cómo defendimos eso? Bueno, todavía no termino, eh Dos troncos ahí Perfecto Primera ganada... Primera partida ganada Nos queda otra Nos queda la segunda Bien Mirad, el clan se llama así Seis royal Podéis meter Y bueno Nada Por si queréis estar con nosotros Y necesitamos más gente Somos 36 No está mal Bueno, entró bastante gente La otra vez hicimos 10 de 10 Esto Normalmente siempre hacemos 10 de 10 Los cofres de clan Y bueno Uniros Yo le doy 3, 2, 1 Ya, cuidado que hay uno Suerte Y a ganar Ninja Warrior Ninja Warrior más flash Vale Le vamos a partir el culo ¿Tenés tronco o lo tiros el tronco? Tengo Vale Tíralo vos Por si no lo tiro ¡Qué buena! Ya, 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 ya Empezamos Lo siento por si me acercó mucho Pero Empezamos bastante bien Me he emocionado Bien Ese baby dragon Ha dado la torre Oh, oh Nos ha jodido ¿Qué onda lo tengo esto? Lo tenimos bastante bien Pero Tiro ariete Lo doy Lo tengo tronco Tranquilo ¿Qué tronco? ¿Qué tronco? ¿Qué tronco? Madre mía Qué asco de tronco Yo decido eso Tengo flechas cualquier cosa ¿O qué? Lo decido así ¿Qué piensas con Hay muchas tropas Que la puedo romper Le tiro ¡No! Mira cuánto que nos espera de esto Trope de esqueletos Te digo No, que no tiene No tiene No tiene ¡Ay, Jessica! Se quedó Flojo del exil ¡Ay, papi! Tengo que tirar esa bola de fuego No, no pasa nada Bien Estamos controlando la partida Cosa que Eso es bueno Nos está costando más este gol Sí Vale, ahora viene el doble elixir Cuidado Tiramos Hacemos el combo Con mamen, con mamen, con mamen Tiro tronco Ahí está Torre Lo que no tenemos que hacer Es que no llegue esa cosa Tiro lápida ahí en el medio No llega nada Defendemos Ah, no jodió No jodió No importa Todavía que puede No jodió Vamos a esta Sí, sí, sí Ah Tienes tronco Flechas, salgo Ah, no jodió Mal Creo que esta partida No tenemos mucha suerte No No No, no No, no No, no Vale 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 Tiro tronco Sí No, me está jodiendo mucho Yo tiro a tronco Tiro a tronco Tiro a tronco Martín Hay que ir a su torre Que no tenga trope de esqueletos Me jodió Vale 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 Difícil de aguantar Pero se puede No, no es imposible Rápido, no sereno No, no es imposible Al menos Empatar Aunque no va a servir para nada No es imposible No es imposible No es imposible No, no es imposible Tiro a tronco Espero que os haya gustado Os dejo la primera parte en la descripción Suscribiros, meteros A ver si os gusta en el clan Y hasta la próxima, chao